Para el 2008, sucedió un incendio aquí. Se llamó para que vinieran las agencias concernidas, y vinieron las agencias, especialmente las municipales, entiéndase, bomberos y defensa civil, que era para aquel entonces, y vinieron a ver qué pasaba con el incendio. Obviamente era un incendio bastante considerable, no pudieron controlarlo, y tomaron la decisión de, vamos a decir, encerrarlo, hacerlo como si fuera una hoguera. No siendo así, pues el problema se dejó ahí, lo que ellos crean, y ahí seguió la hoguera botando humo, venía defensa civil, venían bomberos, y lo que hacía era que le seguían echando tierra. Tanto fue así que lo que crearon fue una hoguera, una hoguera que muchos le llamaban hoguera, otros le llamaban un volcán. Subimos a lo alto de la montaña y pudimos apreciar dos manchas de aceite pirolítico, con la montaña activa. Había leído muchísimo sobre esto, en adiestramientos, en cursos que he tomado tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, y sabía que esto en teoría ocurre, y en la práctica también, pero nunca lo había visto yo activamente en Puerto Rico. Le comuniqué a la licenciada Vélez que para poder extinguir ese incendio hace falta recursos extraordinarios, y que era una operación bien compleja, y que había que manejarla con un alto sentido de responsabilidad ambiental. Desde ese momento se comenzó a trabajar en un plan estatal para atender la situación. Entendíamos que era una situación de hacerle justicia a la comunidad, que había hecho un reclamo de que se debía lograr la extinción del fuego. El fuego representaba una continua emisión de humo y de contaminantes al medio ambiente, así que definitivamente estaba en el interés de la agencia lograr apagarlo de la manera más inmediata posible. Yo creo que en la reunión, tú sabes que hablan sobre esto que lleva años, esto aquí yo, 2008-2009. Yo empecé ese fuego que fuimos nosotros en el municipio que tuvimos que llegar aquí. El fuego realmente fue desastroso, no solamente se perjudicaron tres barrios, sino también era la imagen que se llevaba afuera de Peñuelas a otros pueblos, de lo que había pasado y que no solamente es lo que había pasado, sino la poca importancia que se le había dado a que eso se pudiera solucionar. Mi pregunta también es al compañero, el bombero. Él dice que van a limpiar el diadero, pero no nos has dicho qué es lo que van a utilizar para parar esta obera. Agua. Agua. Eso se va a abrir. Los químicos y los diferentes componentes químicos que están aquí ahí adentro, obviamente hay muchas cosas que no se saben, porque eso es aceite, eso se va a liderar. Nosotros sabemos que hay mucho aceite, nosotros estamos preparados para combatir este incendio. Nosotros lo vamos a pagar. El lunes, yo, porque ya es sábado, a las once y media de la noche, yo vivo en la primera calle al lado del gestar, yo no podía estar durmiendo a las once y media de la noche porque la peste tan grande que había de humo. El lunes me levantó temprano, ¿sabes lo que yo hice? Subía el monte, subía el monte y había empleados allí porque estaban llevando unos trailers y estaban preparando el terreno. Uno de los bomberos que estuvo allí, que estaba ese señor allí, y había otro, el muchacho me dijo que tenían dos planes. El plan A es que cuando empezara, que tenía que venir el cuerpo de México con maquinaria, iban a tratar de arreglarse, porque ellos todavía no saben qué componentes hay allí. Cuando abrieran ahí, ellos supuestamente, según me dijo él, tienen una espuma. ¿Te voy a aclarar? Lo tengo grabado. ¿No se lo puedo utilizar? Lo tengo grabado. Abrimos una discusión donde le ilustramos todo lo que estaba ocurriendo a la comunidad. Es bien importante que cuando se maneja una situación como esta, la comunidad esté informada. No había nada que ocultar, todo lo contrario. Era motivo de celebración que por fin, luego de cinco años de que no se había tomado esto como la prioridad que debía hacerse, se iba a adelantar el combate de una emergencia como esta. Así que le explicamos a la comunidad que esto era un fuego con el cual teníamos la fecha y la hora del combate. Por lo tanto, teníamos esa ventaja. Nosotros íbamos a determinar el momento en que íbamos a abrir entonces el volcán. Las comunidades obviamente tenían su cierto escepticismo, ¿no? Luego de estar cinco años sufriendo por los productos de este material, pero la comunidad empezó a comprender que nosotros estábamos allí para ayudarlos, que entendíamos y que nos habíamos vuelto empáticos con ellos y que sobre todo este sacrificio tan grande que íbamos a hacer de exponernos a todos estos materiales, los hacíamos no solamente por nuestra función ministerial, sino en solidaridad con una comunidad que ha sufrido ambientalmente tantas situaciones. A partir de este tipo de trabajo, Riesgo de fuego, riesgo de quemadura, protección respiratoria, el terreno es bien estable, hay tierra, muchas áreas son arena, y obviamente cuando empecemos a desplegar agua, a disparar agua aquí, obviamente se va a poner en el terreno fangoso, así que... Llegamos entonces al site, al lugar de la operación, y establecimos entonces un protocolo de seguridad bien elevado, había dos especialistas de seguridad, cuatro especialistas de logística, teníamos entonces los bomberos que iban a estar ejecutando las tareas, pero primero había que establecer el despliego de employment de todo el equipo, junto con EPA. Mañana vamos... que está todo establecido aquí como se va a manejar, que ustedes conocen el plan, y va a haber una conferencia de prensa a las 11 de la mañana para mantener al pueblo informado y a las comunidades. Yo espero en Dios que esto lo ejecutemos mañana, en nombre del Señor. Estamos, yo te mantengo informado. Hablao. Lucas tiene sus actividades, pero... Estamos aquí desde Allentia, en el terreno, esta situación la estamos manejando hace aproximadamente unas 12 semanas, que empezamos a hacer el plan de discusión, y vamos a trabajar. ¡Eeeeh! ¡Una, dos y tres! ¡Una! Una situación como esta, tienes que tener el control. Si no tienes el control, ante una situación como esta, tienes un problema. Una operación de esta magnitud, no hay espacio para errores. Los errores son vida y era nuestra propia salud. Así que para elevarle el perfil a esta emergencia, literalmente por todas esas semanas yo estuve supervisando de primera línea la operación. Hubo días completos que los pasé allí. Hubo ocasiones en que iba en la mañana, en la tarde y a veces regresaba en la noche. Cuando llega el gran día, que estamos listos para entonces comenzar la operación, nos reunimos todos el personal que estábamos y llevamos a cabo una oración. Queríamos encomendar nuestro trabajo al Padre Celestial y pasó algo muy significativo. El jefe de Extinción de Incendios del Cuerpo Homero de Puerto Rico, Eliud Deida, es un hombre de fe. Me saca una roca y me la pone en la mano y me dice, jefe Crespó, antes de empezar la oración, yo quiero que usted tenga esta roca en la mano. Y él fue el que tuvo a cargo la invocación. Él hizo un simbolismo del Paeo o el volcán de Peñuela con la parábola del Rey David cuando era un jovencito y peleó con Goliat. Y él dijo que esa piedra era la piedra con la que íbamos a vencer a ese Goliat. Yo me provocó el deseo de lanzarle la roca al volcán, pero decidí preservarla como un recuerdo de ese día. Y acto seguido di la orden para comenzar. Y cuando se empieza a abrir el Paeo, pudimos observar que más o menos un 35, quizás un 40% del lado oeste del Paeo, era completamente tierra. Y pues yo observaba la escena literalmente diciendo, Dios mío, ¿será que lo que queda es bien poco material? Así que como por unos 40 minutos estuvo la máquina excavadora removiendo todo ese material y no salía nada que no fuera polvo y era polvo de tierra. Hasta que entonces, en determinado momento, finalmente la máquina hace una excavación y sale, entonces empieza a salir humo. El humo realmente era una combinación de hollín y cenizas que estaban bien calientes. Y ya en ese momento se tuvo que empezar la operación a enfriar entonces el área donde trabajaba la maquinaria. Hubo un día que probablemente se estaban lanzando cerca de 4 mil galones de agua, quizás más, por minuto. Y fue bien impresionante porque ya habíamos llegado aproximadamente a un 45, 50% del centro del Paeo. El agua, imagínense el tamaño, cuán robusto es un chorro de agua de esa magnitud. Y el agua se evaporaba aproximadamente a 30 pies de llegar al Paeo. Eso era lo caliente que estaba aquel lugar. Así que de manera ininterrumpida se trabajaba en unos horarios diurnos. Se abría el Paeo y los bomberos empezábamos a dar enfriamiento y la maquinaria a trabajar. Fueron muchos días de mucho trabajo. Físicamente eran días bien agotadores. Mental y emocionalmente también era complejo porque los bomberos estaban mucho durmiendo fuera de su casa. Así que una vez ocurre todo este montaje, sigue el proceso hasta que el 25 de mayo finalmente se logró la extinción completa del volcán de Peñuela. Creo que esta emergencia tiene muchísimas lecciones aprendidas. Creo que independientemente de la situación fiscal que pueda haber en el país o otros problemas, una situación como esta no se le debe dar la espalda. Esto fue una contaminación bien grande porque nosotros estuvimos ahí casi seis años con este problema. ¡Seis años! ¿Qué más te puedo decir? Pero ya hoy podemos darle gracias a los bomberos de Puerto Rico, al señor Crespo, que se comprometió con nosotros, los residentes de Tallabao Encarnación, que nos iba a quitar este problema. Y así lo hizo. Esto no se hubiese podido lograr si no se hubiese tenido el compromiso y la voluntad de todas las agencias, que aún en un momento donde hay una estrechez fiscal que tal vez no tenemos los recursos que quisiéramos tener, aquí todo el mundo dio el máximo para lograr hacer este trabajo de una manera solidaria, con un compromiso y con una hermandad que se podía ver todos los días durante los trabajos. Llegamos, pudimos llevar el mensaje y el mensaje fue claro. Y hoy podemos disfrutar de mejor salud, de un mejor ambiente. La gente, oye, podemos llegar allí ahora. Y nadie, cuando llegamos allí ahora, hay que explicarle lo que había, porque la gente no lo creía. Aquel volcán, aquel humo que constantemente llegaba, aquellos vecinos que cada rato se quejaban, ¿verdad? Que si tenían del asma, que los aspectos de salud constantemente que vivían. Oye, era triste y ahora eso cambió drásticamente. Yo creo que ahora agradezco grandemente, tú sabes, al jefe de Cuerpo de Bomberos que estuvo constantemente, que visitó, que no solamente hizo el compromiso él conjuntamente con el gobernador, sino que fueron día a día. Estuvieron allí, estuvieron desde el primer momento que empezamos nosotros a buscar la solución, hasta el último momento que se culminó, tú sabes, el trabajo. No hay nada que nos vence cuando nos unimos en voluntad y cuando doblamos nuestras rodillas y tenemos fe y sobre todo creemos en lo que nosotros somos capaces de hacer como empleados del Servicio Público en Puerto Rico. El volcán de Peñuela, sí utilizamos mucha tecnología, sí utilizamos la ciencia, sí utilizamos nuestra experiencia, nuestros conocimientos, pero al final del día, había un grado de mucha incertidumbre cuando abriéramos el volcán. Pero cuando hay unión de voluntades y buena fe, somos capaces de conquistar lo que nos proponemos. Así que hoy los bomberos de Puerto Rico, junto a todas las agencias gubernamentales que participaron, junto al compromiso que tiene el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, no solamente con el componente de respuesta a emergencias del país, sino con la responsabilidad ambiental, nos unimos en voluntad y hemos logrado la justicia ambiental para las personas de las comunidades de Peñuela. La agencia de bomberos, el ejército y otras entidades, la EPA y la Junta de Caridad Ambiental, han podido eliminar este problema y que obviamente le damos las gracias, muy especial al señor Crespo y todo su staff, que obviamente nos prometió que lo iban a hacer y lo ha cumplido. Y hoy tengo que decirles que me siento bien feliz, bien regocijado, y más que nada en esta época yo pertenezco a las cosas religiosas y me alegro grandemente. Y eso me llena de regocijos porque se ha llevado a feliz término y se ha acabado un problema bien grande que pudieron acabarnos en aquella época, pero obviamente esperaron cinco años y gracias al señor Crespo, reitero, y a todas las agencias que hicieron posible que esto se hiciera. Y de parte de la comunidad y muy especial, de toda la comunidad de Tallabao Encarnación, le damos las gracias y muchas gracias y que Dios quiera que esto no vuelva a suceder. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!